Pero o sea, neta, prométeme que no se lo vas a decir a nadie, bro, porque o sea, en serio, si llega a enterar a alguien más y yo me meto en un pedote ¡No lo puedo creer, compa! Así se ve el Fortnite temporada número 3, compa Hermano, recuerda irte a la tienda de objetos, abajo dice, apoya a un creador, le das ahí, escribes el bugs, todo junto, sin espacio y le das a aceptar Gente, el único código para apoyarme a mí es el bugs, así como sale ahora mismo en pantalla, si no, estarás apoyando a otra persona, es ese ¿Qué pasa, chicos? Bienvenidos a un nuevo video, hermanos O sea, el día de hoy les traigo preparado, bueno, voy a intentar un trolleo, que si seguramente están viendo esto, quiere decir que sí salió el trolleo Vaya, no encuentro fallas en su lógica Pues chicos, resulta que se filtró el lobby, el nuevo lobby de la temporada número 3, gente, o sea, yo cuando lo vi, yo me quedé con cara de No puede ser esto posible, se ve genial Estoy feliz y enojado Gente, a ver, este es el nuevo lobby de la temporada número 3 Bueno, chicos, pues resulta que ya está, ya se filtró el nuevo lobby de la temporada número 3, chicos Entonces, lo que a mí se me ocurrió, pues, es claramente invitar a mi amigo Serrano, que está precisamente ahí Lo voy a trollear, diciéndole que básicamente Epic me dio acceso anticipado al nuevo lobby Yo voy a agarrar el lobby aquí y voy a hacer como si le tomara una foto al nuevo lobby y voy a simular que yo estoy en el nuevo lobby Entonces, pues, vamos a ver cómo nos sale y dentro video Serrano, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, compa? ¿Todo bien o qué? Hola, hola, ¿cómo estás, bro? Estoy bien, estoy emocionado porque me dijiste que me tienes algo, güey, ahí, mordado Estoy ansioso, de veras Hermano, te voy a contar un secreto, bro, pero, o sea, bro, ay, es que no sé, bro Es que qué tal si le dices a la gente y eso, la gente, es que si yo lo digo, o sea, si lo divulgo a alguien más O sea, me puedo meter en serios problemas, bro No, no le voy a decir a nadie, no le voy a decir a nadie, te lo prometo No le creas, compadre, así le dijeron a mi hermano y ahora estoy lleno de sobrinas No, pero sabes qué, mejor no te voy a decir a ti, bro, o sea, mejor, Cameron Brain No, pero es que, es que sabes qué, o sea, yo siento que la gente me va a traicionar, bro O sea, no confío en ti, adiós, nos vemos, compa Cállate, cállate, Serrano, por favor, wey A ver, a ver Ok, a ver, Serrano, bro, pero, o sea, neta, prométeme que no se lo vas a decir a nadie, bro Porque, o sea, en serio, si llega a enterar a alguien más y yo me meto en un pedote, pero un pedote, hermano Ni el que le saqué con la per... Jefa No es cierto, no es cierto, no es cierto, bro A ver, bueno, bro, pues mira, pues resulta, bro, que, bueno, pues Epic Games me dijo Que me dijo a mí personalmente, pues ya ves que tengo el canal y eso, wey Que checar el lobby de la nueva temporada, wey, y que le dijera a ver qué pedo, wey Y me revelaron, wey, un mapa de la nueva temporada, bro, que esté en creativo y no A ver, a ver, a ver, pero, pero, espérate, a ver, Serrano, bro, o sea, me dijeron que no le dijeran a nadie Y encima me dijeron que el mapa era solamente para mí, o sea, que no invitar a más gente Wey, yo soy nadie para ella, así que me lo puedes contar Para mí, wey, que es por... Pedo, wey, yo sé que nada más me estás engañando, wey, para agarrarme de... Como ella me agarró a mí de... Sí, amigo ¿Qué hace pasar? Otra vez, amigo, otra vez ¿Hay alguien aquí con vida? No, a ver, escúchame, mi buen amigo Serrano, compa Eh, estás ahí en Whatsapp, ¿no? En línea Sí, sí, sí Mira esto, bro, mira, mira esto, mira esto, bro Ahí te la mando, ahí te la mando en el Whatsapp, ahí te la mando en el Whatsapp Checa, eh Checa, checa, bro, checa lo que te acaba de pasar, bro Bro, ¿ya viste cómo se ve mi Fortnite? Se ve chido Y esto nada más me lo puso Epic Games, nada más a mí, bro O sea, a ver, ¿con qué skin salgo ahorita, bro? Uy, te ves con el náufrago, wey Pero con el tiki del futuro, wey, hay todo... Ah, no, espérate, bro, espérate No, es que pasa que, pues, o sea, tú como a ti y tu cuenta no le metieron los nuevos archivos, bro O sea, esto yo nada más lo tengo Uy, sí, ya está muy creíble Como que está bugueada, bro Porque, pero, o sea, en mi juego se ve así como la imagen que te pasé, bro Vaya, eso explica muchas cosas Bueno, pues, compa, pues, cámara, bro O sea, la neta es que no te quiero enseñar el nuevo mapa, bro Porque eso me lo voy a guardar para mí, compa Nos vemos, hay en los vídeos, bro Gracias, eh, niño reta, te arriesgo un montón No, ¿qué hay? ¿Pero quieres callarte, por favor? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! A ver, a ver, a ver, a ver, cerrando, cerrando, a ver, compa Mira, de verdad quiero enseñártelo, bro Pero si tú me cantas una canción, bro Ay, Dios mío Bueno, cerrando, güey, cámara, ya nos vemos, bro Ya, ya, adiós, adiós, ahí en los vídeos, bro Comba, pues, ¿quieres ver la isla o qué? Sí, güey A ver, cerrando, bro, pero, pues, o sea, prometeme, neta, que no le vas a decir a nadie, bro Porque, o sea, y nada de estar grabando y nada de sacar clip ni nada, eh Bro, o sea, porque neta me puede ir súper mal, bro A ver, aguanta, ahí voy a poner el código, eh Ok, bro, ¿a ti te gusta de pura casualidad pisos picados, compa? Sí, güey Tengo aquí varios mapas, bro Tengo aquí uno que es pisos picados, güey El nuevo a la temporada Tengo uno que es medio acuático, bro Que es así como que tienes que nadar y todo, bro Tengo otro, bro, que es como parque placentero Pero completamente inundado, bro No hubo, bro, el de parque placentero Uf, compa, uf, papá ¿A cuál quieres entrar, bro? Es que te queda chiquito Wow, 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 wow Bro, elige uno, elige uno ¿A cuál quieres? ¿Pisos picados, güey? ¿Seguro? ¡Uy, por favor! Bro, ¿desde hace cuánto tiempo no has entrado a pisos picados? En la temporada, güey En la arista, güey Puedes caer, güey Subiendo, güey, como pichos locos, güey No da tiempo ni pichos agarrar nada Bro, 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 bro Bro, bro, está funcionando, güey Está funcionando, compa No lo puedo creer Bro, 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 aguas Aguas, compa Aléjate, aléjate Gasto explota Aléjate, aléjate, aléjate Vámonos, compa Vámonos, compa Sí me gusta, sí me gusta Que me hagan caso Está cargando, güey Está cargando, compa Está cargando, güey Ojito a ver si no se crea Si el Fortnite, bro Porque hasta me dijeron que tuviera muchísimo cuidado Cuando la... Oh, güey, ¿qué pasó? Bro, bro, bro Serrano No lo puedo mover, güey Serrano, güey, vente No lo puedo mover, güey ¿Qué te pasó, bro? Güey, se lo pezó el juego, güey Por un demonio, es lo que faltaba Ay, güey, serrano, no Güey, serrano ¿Qué viste? Ahí está, ahí está, ahí está Está, güey, ya agarró esa madre Problema resuelto Güey, güey, o sea Mira lo que dice ahí Tilted Towers ¿Ya viste, compa? Aguas, güey Seguro que no va a quitar esa madre, güey Ey, la vida es un riesgo, carnal Mira, a ver, serrano, güey De una vez te voy diciendo, compa Me lo dieron a mí, pero ¿Qué sé yo, bro? Capaz que te banean No, güey Güey, mis cosas, güey, no Te banean por tu cuerpo, güey Y te llevan tu ching... Tú demuestra quién manda Sácate el miembro Y ponlo aquí encima de la mesa Y pártela Bueno, serrano, ¿quieres entrar o no? ¿Te la juegas? Sí, güey, sí, güey, sí, güey Nada de la vida, güey Macho Ojito que te pueden banear, eh, bro Bueno, a ver, dale, dale, dale Entra rápido, entra rápido, serrano Dale, compa, dale, compa A ver, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? No puedo creer, compa Así se ve el Fortnite Temporada número 3, compa No, o sea, mira Está absolutamente todo lo que estaba En el piso es picado, bro Están los mismos... ¡Bro! ¡Bro! Regresaron las armas, amigo Serrano, compa Tienes que ver esto, compa Ven rápido, rápido ¡No, el sorbete! ¡Me cae en el todo! Ven aquí, serrano Rápido, rápido, rápido Mira las armas, bro Güey, los globos No, compa O sea, mira esto, mira esto, serrano Te vas a cagar ¿Estás seguro, compa, que lo quieres ver? Mira, serrano Mira esto, mira esto, güey Mira eso, güey, mira eso ¿Sí conoces esa arma o no? Sí, güey, se llama... Se llama... Ray Ratatá, güey Creo que no estás entendiendo el mensaje Así se llama en salvar al mundo, bro Pero esa arma es de la primera temporada O sea, como de la segunda temporada Temporada número 2 ¿Uy, neta, güey? Sí, bro O sea, va a regresar el nuevo mapa Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Los globos, güey ¿Sí conoces esos globos? Estuvieron en la temporada número 6 Me parece 6, 7 ¿Los ubicas o no? Está, compa ¡Ey, espérate, perro! ¿Por qué? A ver, entonces, ¿qué es serrano? A ver, ¿jalas un PvP o qué? En el nuevo mapa En la nueva... Ok, ojito a serrano Que, o sea, yo creo que claramente No creo que alguien sea tan... Como para invitar a alguien más Entonces, compa Yo creo que fácilmente estamos... Este va a ser el primer PvP En la nueva temporada, bro En la temporada número 3 A ver, ¿ya está listo, serrano? ¡Voy, tengo mucho pin! No lo sé, Rick Parece falso 1, 2, 3 Dale, compa Dale, compa Dale, compa Dale, compa Serrano ¿Dónde está el serranito? ¡Ay, Dios mío, serranito! ¡Qué malo que es construyendo! Por favor, serrano ¡Eita, perro! ¡Eita! ¡Ojito, ojito! A ver, serrano A ver aquí A ver aquí, perro Deja de... Deja de esconderte como una rata ¡Ándale, serrano! Mira, a ver, serrano, compa O sea, mira Te trajes este lado del mapa, compa Porque te quiero enseñar El nuevo truco, güey Para nadar, bro Ah, caray Eso sí me interesa ¿Quieres que te lo enseñe o no, bro? Sí, güey, sí, güey Tienes que conseguir como que Primero este baile, bro Antes que nada Güey, serrano ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ay, no! A ver, a ver, serrano, güey ¿Por qué me mataste Si te estoy enseñando algo De la nueva temporada, güey? ¿Por qué? ¿Por qué me matas tú, güey? Eso tiene sentido para mí ¿Sabes qué, compa? La neta es que te voy a reportar, bro Te voy a reportar, compa ¡¿Qué?! ¡Coló! En principio, bro Estar aquí en estos mapas ilegales Es razón de van, bro Van permanente Te recuerdo que a mí me dieron acceso Anticipado a estas cosas, bro Pero, pero, ¿y tú? ¿Qué onda? ¡Ya me mataste, güey, tú! ¡No, güey! No, no, serrano La neta, bro Es que yo sí te voy a reportar, compa A ver, porque, o sea La neta es que estas cosas No pueden ser, bro ¿Sabes qué? No me voy a ir al lobby, güey Yo no quiero... ¡Maravillosa jugada! ¡Wey, te saliste al lobby! ¿Qué ya te dio miedo o qué? ¡Wey, me pido que me banean, güey! ¿Cómo haces? ¡Cobre hombre! Pues, a ver, serrano La neta, compa Discúlpame, bro Pero, o sea, ¿qué quieres que te diga? Estoy confiando en ti, bro Y la neta, pues Antes de que me baneen a mí Prefiero que te baneen a ti, compa Entonces, vamos a ponerle aquí Informar sobre el jugador ¡Me recuerdo, güey! ¡Veo que me banean de cuenta, güey! ¡Valiste! ¡Vamos a la vez, güey! Pues, cámara, bro Pues, entonces Eso, díselo a este baneo, compa Díselo a Epic Games, compa Haciendo trampas o hackeando No te va a bloquear No soy tan malo, compa Y vamos a aceptar Cuéntanos más de lo opcional Un bug Enviar informe ¡Adiós, compa! ¡Gracias! En aproximadamente 15 segundos, bro Te vas a ir baneado, bro ¡Ja, ja, ja! Lo siento, pero, o sea, yo te advertí Bro, o sea, literalmente Yo te dije ¡Ay, bro! Pues, te voy a confiar en ti No sé qué, bro Y literal nunca ¡Pero, papá! ¡Sabe algo, güey! ¡Dice! ¡Baneó en 3, 2, 1! ¡Baneó en 3, 2, 1! ¡Baneó en 3, 2, 1! ¡No, amigo! ¡No, bro! ¿Qué hice? ¡Se maté a Potter! ¡Era mi amigo, bro! ¡No quería banearlo, mierda! Alguien tenía que poner ese lugar Gente, o sea, si este video llega a 20,000 likes Hago un sorteo de 3 pases de batalla De la nueva temporada ¡Baneó en 3, 2 y Gracias.